Bienvenidos amigos a este nuevo programa de Naturalis. Definitivamente, además de hacer ejercicio todos los días, aunque sea una pequeña cantidad de nuestro tiempo dedicada a este aspecto, vivir tranquilamente, con el mejor humor posible, tomar la vida como es, también otro aspecto importante es dormir bien. Bien, en este programa vamos a platicar de un tecito, de lo más fuerte que yo les puedo recomendar de plantas mexicanas que nos pueden ayudar a ese problema de insomnio que algunas personas padecen. No sin antes mencionarles que dormir en la oscuridad nos ayuda muchísimo para producir esa hormona del sueño, la melatonina, que depende precisamente de la falta de luz para desarrollarse. También estará con nosotros el doctor Mauricio Padilla, que nos va a hablar sobre el frijol, las leguminosas y todas sus propiedades. Este sencillo alimento que nos proporciona increíbles beneficios. Y por último, les voy a pasar una receta que ustedes nos han solicitado para convertir su champú, el champú que usted usa en casa, en un champú herbal que le va a ayudar, por un lado, a estimular el crecimiento del cabello y por otro, a evitar que se caiga el cabello que ya tenemos. ¿Qué les parece con este programa? Vamos a iniciar esta nueva aventura. Acompáñenme. Esto es Naturalis. ¿Qué tal amigos? Pues continuamos con esta receta que ustedes solicitaron. Hay personas que batallan para agarrar ese necesario sueño. Necesario digo porque cuando no dormimos bien, todo se nos altera. No trabajamos bien, no rendimos bien, se nos va el apetito, andamos de mal humor. Así es que dormir bien es importante. Como siempre, la naturaleza es pródiga y nos da muchísimas opciones para ayudar a conciliar el sueño. Desde los suaves, relajantes como la manzanilla, la melisa, a aquellos más fuertes como la valeriana, el lúpulo. Pero también hay plantas mexicanas que nos pueden ayudar enormemente para ayudar a conciliar el sueño. Esta receta, desde mi conocimiento, es probablemente la mejor receta que nos pueden ayudar para esas gentes duras, duras para dormir. Son cuatro plantas mexicanas, tumbavaqueros, raíz de tumbavaqueros. El nombre ya es sugestivo de por sí, pero quiero decirles que esta planta que crece en Chihuahua es una enredadera leñosa. Y el nombre tumbavaqueros, que bien se asocia a su efecto sedante, realmente viene porque los vaqueros en el antiguo tiempo, cuando los caballos eran nuestro principal medio de movimiento, pues se enredaban en ocasiones en estas enredaderas de esta planta que recibió este nombre, tumbavaqueros, porque precisamente hacía que los caballos se detuvieran y el vaquero saliera disparado hacia adelante. La siguiente planta es la melisa, una planta deliciosa de sabor, de origen del Mediterráneo, pero ya cultivada en nuestro país desde hace años, otro relajante muy bien estudiado y aparte delicioso, que nos va a apoyar a sinergizar el efecto sedante o hipnótico del tumbavaqueros. Otra planta, flor de manita, un árbol tropical de México, precioso por la forma de sus flores, que parecen literalmente manitas, de ahí viene su nombre, y que tiene el efecto también inductor del sueño. Y por último, vamos a rematar nuestra receta con hojas y tallos del árbol de zapote blanco, este árbol tropical que utilizamos mucho para el control de la presión arterial. En esta receta, el zapote blanco lo que hace es actuar como vasodilatador, y al generar esa vasodilatación nos produce la somnolencia. Así es que esta receta que yo conozco, ya de aquí nos vamos a los medicamentos, drogas, que idóneamente deberemos de evitar. ¿Cómo vamos a hacer la receta? Partes iguales, media taza de cada uno, un cuartito de taza de cada uno, la cantidad que usted quiera preparar, pero vamos a combinarlas. Es decir, vamos a hacer un combinado de nuestras cuatro plantas, vamos a ponerlas en un lugar donde podamos mezclarlas, antes de pasarlas ya al frasco donde vamos a guardar nuestro combinado. Para que todas las plantas se puedan combinar adecuadamente, lo ideal es que estén previamente trituradas, de esa forma se pueden mezclar, y cuando nosotros vamos a sacar nuestras cucharadas, para preparar nuestra infusión, entonces ya estamos seguros de que cada cucharada traerá la proporción adecuada de cualquiera de las plantas que estamos combinando. Este té debe de utilizarse concentrado, sobre todo si usted es una de esas personas que batallan mucho para dormir. Yo considero este es un té para adultos, para gente difícil de dormir. Lo ideal, no una, dos cucharadas, vamos a hacerlo muy cargadito, dos cucharadas para una taza, que en este caso particular conviene que lo tomemos caliente, ya que el calor del tecito también nos ayuda a inducir el sueño. Como siempre tenemos nuestra agua recién hervida, recién levantada de la estufa, y vamos a vertirla sobre nuestra planta y dejar reposando. En este caso conviene no reposar demasiado para que no se enfríe el té. Dos, tres, cuatro minutos, dejamos, y si usted quiere endulzarlo, endúlcelo de preferencia con miel de abeja si no es diabético. Si no, mejor no lo endulce. La miel de abeja puede apoyar o sinergizar el efecto relajante de las plantas somníferas. Si no, mejor así lo dejamos y vamos a tomarlo unos 30, 40 minutos antes de irnos a dormir, ya que este té literalmente media hora después de haberlo tomado va a empezar a producir que usted cabecee y empiece a parpadear y vaya a esa cama a dormir como tronco durante toda la noche. De esta manera podemos levantarnos en la mañana descansados y listos para continuar el día. Amigos, pues esta es una receta más que ustedes nos han sugerido aquí para su programa Naturalis. ¿Qué les parece? Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!